Con el auspicio del Grupo Digama Bien, bienvenidos al programa Perú Construye, ahora para hablar de lo que es construcción. Así es. De hecho, creo que el tema inmobiliario, los desarrolladores inmobiliarios de esta asociación nueva Adi Perú, ¿no Juan José? Sí, que está haciendo muy buena labor y bueno, veamos pues cómo se va a llevar a cabo este importante sector de la construcción en el año 2015. Así es. Cómo la demanda, con la oferta, con qué situación se encuentran. Justamente para eso, hoy estaremos con Gustavo Rizopatrón, presidente de Adi Perú, quien nos informará sobre el panorama inmobiliario para este 2015. Expo Arcon 2015, el evento comercial más completo de la construcción, presidido por el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Del 9 al 11 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey, en un área de más de 40.000 metros cuadrados, en donde se exhibirán más de 720 stands. Comprende tres grandes ferias en simultáneo. La Feria de la Construcción, importante encuentro de proveedores y compradores líderes del sector. Expo Ferretera, 12 años en el mercado congregando a más de 6.000 empresas ferreteras que venden y distribuyen materiales y acabados para la construcción. Expo Maquinarias, el gran salón de la maquinaria pesada para la construcción con equipos y productos de última generación, incluye dos ruedas de negocios. Primera rueda de negocios de compradores internacionales del sector construcción, organizada por PROMPERÚ y Primera rueda de negocios entre constructoras, desarrolladores inmobiliarios, proveedores, distribuidores y ferreteros, organizada por la Cámara de Comercio de Lima. Conferencias magistrales, a cargo de connotados expositores nacionales y extranjeros. Si usted es o quiere ser proveedor del sector construcción, no puede perderse este gran evento. Venta de stands en www.expoarcon.com En Contacto, somos especialistas en asesoría para la prevención de riesgos patrimoniales y humanos en importantes sectores. Además, asesoramos en implementación de medidas para evitar o minimizar estos riesgos. Un servicio único que sólo la experiencia de Contacto puede brindar. Contacto. Corredores de seguros. Bien, hoy nos acompaña el presidente de ADI Perú, el ingeniero Gustavo Rizopatrón. Bienvenido Gustavo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Gustavo? Gracias por acompañarnos. Gustavo, para empezar, quisiéramos que nos puedas comentar sobre el balance de lo que ha sido el mercado de desarrolladores inmobiliarios, o el mercado en todo caso inmobiliario del Perú en este 2014 para allá, luego pasar a las preguntas de 2015. Perfecto, Jorge, muchas gracias. El año 2014 ha sido un año, digamos, que se continuó con lo que empezó a suceder en el año 2013. Una reducción en las ventas inmobiliarias, con una fuerte caída ya este año en los segmentos C. Y esto producto que de alguna manera el mercado inmobiliario, el mercado de compra, ya cambió con respecto, digamos, al mercado que existía en la primera década de este siglo, o sea, hasta el 2010, ¿no? Entonces el tipo de comprador, que era una persona que tenía ahorros, tenía ingreso formal con boletas de pago, ¿no? A partir del 2010 ya casi no hay, porque ya se le dio vivienda a ese tipo de poblador, y ahora tenemos un comprador que necesita vivienda, pero que no tiene ahorro, que normalmente es un microempresario, o normalmente está en la parte informal del trabajo, y por lo tanto no tiene cómo demostrarle ingresos a la banca. Entonces los procesos de calificación para acceso al crédito cambian. Y esto ha hecho que de alguna manera, junto a otras medidas, haga que se reduzca, digamos, este volumen de compra. Tenemos un problema de suelo, tenemos un problema de saneamiento, tenemos un problema de, llamémosle, permisos, no, ya se han usado muchos términos en este tema, y todo esto junto hace que el mercado haya caído respecto al 2012 alrededor del 50%. ¿Alrededor del 50%? Sí, ya estamos hablando, o sea, estamos en niveles de venta equivalentes al año 2009, más o menos. Esa es la situación. Perdón, José, una pequeña precisión, antes que José haga su pregunta. O sea, hablabas de los segmentos, ¿ha cambiado el segmento donde va a haber mayor crecimiento? En términos de volumen. Porque, perdón, porque antes el sector C era el sector fuerte. De mayor demanda. El menor es el día de hoy. El menor compra, el día de hoy es el menor. Y en ese sentido, Gustavo, ¿cuál es el stock que ha quedado en el 2014? Y si ustedes ven, desde a través de la asociación que preside, es la ADI Perú, Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, ¿cómo ves el panorama en el 2015? ¿Se llegará a realizar, se incorporarán nuevos proyectos? Existen dos versiones de stock. La dada por el estudio de Capeco y la última información dada por TINSA. Por lo tanto, y no son iguales. Por lo tanto, no es tan fácil determinar cuál es el stock real el día de hoy. Estamos hablando, según TINSA, alrededor de 9.000, 10.000 viviendas en Lima. Por lo tanto, a nivel nacional, extrapolándola, probablemente estemos en el orden de unas 13.000, 14.000, digamos, viviendas. Capeco habla que hay alrededor de más de 15.000 viviendas en stock. Si nosotros analizamos y tomamos la base de TINSA, que me parece un poco más exacta, estamos hablando de que aproximadamente hay 9 a 10 meses de stock. Claro, porque el proceso para adquirir una vivienda no es inmediato como quien compra un carro y te lo entrega. Y no por eso, creo que la velocidad sea reducida, ¿no? Por respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Por lo tanto, no es que sea un pésimo escenario, pero no es el escenario que teníamos. No. ¿Ok? Eso es lo que hay que entender. Entonces, lo que encuentro en el 2014, fuera de los problemas de venta, es que tanto Capeco como Adis le planteó, digamos, al Estado, al gobierno, las medidas que se deberían de tomar. Y la medida que se debe tomar es como cualquier otro país vecino, desarrollar una política nacional de vivienda, con un objetivo determinado. ¿Ustedes creen que no la tenemos? No la existe. En el país no existe una política nacional de vivienda. Y por eso es que tenemos el déficit de vivienda que tenemos. O sea, el Perú tiene anualmente una necesidad de vivienda del orden de 140.000 a 150.000 viviendas que generarse. Entonces, formalmente, este año hemos generado el orden de 18.000 viviendas. La cifra final que salga no va a superar las 20.000. Entonces, seguimos generando déficit. El déficit acumulado, y cuando hablo de déficit de vivienda, no estamos hablando de cuantitativos, no cuantitativos y cualitativos, está bordeando casi los 2 millones de viviendas. Allá no es 800.000. No, 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 no. Se hablaba de 800.000 el año pasado. Sí, no, estamos hablando ya de bordeando. Es una brecha enorme. Es una brecha muy grande. Es casi un tercio de la población. Pero eso no debería ir directamente con el crecimiento. ¿Qué problema hay ahí? Porque tenemos 2 millones de personas que necesitan... 2 millones de viviendas. De viviendas, perdón. Estamos hablando de 10 millones de personas. Claro, son 5... 2 millones de viviendas, por un lado. Hay mucha demanda. Y por otro lado, no se crece. ¿Qué problema está habiendo ahí? Porque es algo raro, ¿no? Tiene problemas de suelo. Tenemos problemas de permisos. Tenemos problemas de acceso a crédito. O sea, hay mucho en conjunto que se tiene que normar, se tiene que ordenar, ¿ok? En conjunto con el Estado. El Estado, los municipios, hablo del Estado en general. O sea, gobierno central y... Y eso va a hacer que dé paso a una mayor fluidez con respecto a la demanda también. Definitivamente. O sea, no es que no haya demanda de vivienda. Demanda de vivienda hay. No hay forma de acceder a la vivienda. Para terminar, tenemos que ya ir terminando los planes de Adi Perú para el 2015. Bueno, Adi Perú, en el 2015 tenemos que seguir insistiendo con el gobierno en tratar de generar un plan nacional de vivienda. Y esto en conjunto con Capeco, que somos los dos gremios en los cuales esto es de gran interés. Y además que están muy ligados. Yo diría que ese es el objetivo principal. Excelente. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Gustavo. Y esperamos tenerte en otra oportunidad para poder conversar sobre estos temas tan importantes para el desarrollo del Perú. Encantado. Muchas gracias. Gracias. Expo Arcon 2015. El evento comercial más completo de la construcción, presidido por el ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros. Del 9 al 11 de julio, en el Centro de Exposiciones Jockey, en un área de más de 40.000 metros cuadrados, en donde se exhibirán más de 720 stands. Comprende tres grandes ferias en simultáneo. La Feria de la Construcción. Importante encuentro de proveedores y compradores líderes del sector. Expo Ferretera. 12 años en el mercado congregando a más de 6.000 empresas ferreteras que venden y distribuyen materiales y acabados para la construcción. Expo Maquinarias. El gran salón de la maquinaria pesada para la construcción con equipos y productos de última generación. Incluye dos ruedas de negocios. Primera rueda de negocios de compradores internacionales del sector construcción, organizada por PromPerú, y primera rueda de negocios entre constructoras, desarrolladores inmobiliarios, proveedores, distribuidores y ferreteros, organizada por la Cámara de Comercio de Lima, conferencias magistrales a cargo de connotados expositores nacionales y extranjeros. Si usted es o quiere ser proveedor del sector construcción, no puede perderse este gran evento. Venta de stands en www.expoarcon.com Bien, muy interesante programa, definitivamente un tema muy interesante para el sector construcción, que es justamente lo que persigue el grupo, digamos, de poder hacerles llegar a todos los empresarios estas cosas importantes. Dinamizar a la construcción en el Perú, ¿no? Así es. Muy importante. Bien, quería presentarles, por supuesto, primero la revista Perú Construye, la revista líder del sector construcción, una revista muy importante, y por supuesto, presentarles ya viene el gran evento de la construcción, Expo Arcon 2015. Un evento que se va a desarrollar en julio de este año, donde tenemos un comité consultivo que va a salir en imágenes, comité consultivo muy importante. Tenemos también, por supuesto, la feria de la construcción, tenemos Expo Maquinarias, y hace poco nuestro grupo, el grupo Digama, ha adquirido la feria Expo Ferretera. Con ello, hemos cerrado el círculo de todo lo que significa compradores en el sector construcción. Como ustedes saben, el mercado ferretero maneja ventas por alrededor de 4.300 millones de dólares al año. Eso sumado, por supuesto, al mercado de la construcción, pues, es realmente, va a ser un evento realmente muy importante, imperdible para cualquier empresa que sea proveedora o que sea constructora. También mencionarles que vamos a tener dos ruedas de negocio. La rueda de negocios entre compradores extranjeros y proveedores en alianza con nosotros, que es la de PromPerú. Y la rueda de negocios entre empresas, constructoras y proveedores, que la hemos desarrollado con la Cámara de Comercio de Lima. Así que ya sabe, Expo Arcon 2015, el evento más importante del sector construcción. Así es, Jorge, ¿no? Que se va a ir a cabo del 9 al 11 de julio en el Centro de Exposición de Jockey, y que es presidido por el ingeniero Raúl Delgado Zayán, presidente de CECEL Ingenieros, un profesional a carta cabal que nos está apoyando en que este evento tenga el mayor éxito posible. También presentarles la última edición de la revista Rumbo Minero. Así es. Bueno, ya está hecha la invitación. Lo único, lo único que tienen que hacer para inscribirse en Expo Arcon y poder visitar nuestra gran feria es entrar a la web www.expoarcon.com, www.expoarcon.com y podrán ingresar para inscribirse en la feria de manera gratuita y poder ingresar a ver más de 600 stands de todos los productos y conocer un poco de este sector que es tan importante para nuestro país. A nombre del Grupo Digama, tanto en nuestro programa Rumbo Minero como en este, su programa Perú Construye, les agradecemos por acompañarnos todos los fines de semana a las 10 de la mañana aquí por Canal N. Perú Construye